Quiero aprovechar este momento para agradecer todas las muestras de cariño que estamos recibiendo a cada minuto de cada rincón de España, de Argentina, de Puerto Rico, de Venezuela, de Cuba, en todos aquellos lugares en donde mi padre y sus hermanos hicieron tanto bien y tantas cosas bonitas y grandes. Quiero decir que mi padre dedicó toda su vida a sus dos grandes pasiones que fueron su trabajo y su familia y creo sinceramente que en las dos triunfó y pienso que su legado, sinceramente creo que su legado quedará por generaciones. De verdad, sinceramente, en nombre de toda la familia, de mi madre, muchísimas gracias a todos por estar aquí en este momento. Gracias, de verdad, de corazón. Bueno, yo creo que es una gran pérdida en el mundo del humor, digamos. Creo que dedicarse, como él se ha dedicado toda su vida, a hacer felices a la gente, a los demás, es un acto que le honra y creo que es algo muy hermoso. Ha hecho felices a millones de españoles, niños, adultos, de todo. Y solo con eso creo que ha cumplido ya con creces en esta vida. ¿Cómo se ha encontrado la familia? Tranquila, tranquila. Él se ha ido de una forma tranquila, rodeado de todos sus seres queridos y es la forma también más hermosa de irse de este mundo. Rodeado de cariño como él lo dio, pues así es lo ha dado él.